En esta edición, que ya es la decimoquinta, han participado 23 estudiantes de siete centros distintos. El objetivo es, por un lado, estimular el estudio de nuestra rama y, por otra, también premiar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes en la asignatura, está orientada a segundo de bachillerato, así es que está orientado a esos estudiantes que hacen la asignatura de empresa y diseño de modelos de negocio. El primer año tuvo bastante buena acogida. Yo creo que también era ya una actividad que se demandaba, puesto que es una actividad de carácter nacional. Y primero, pues, organiza cada distrito universitario, organiza su fase local para escoger a aquellos tres primeros clasificados que representarán, en este caso, pues, a la Universidad de Burgos en la fase nacional. Pues, los estudiantes se enfrentan a un examen donde tienen tres partes, unas preguntas cortas de carácter más teórico, luego una resolución de problemas y, por último, un comentario de texto. Pues, voy a hacer, al final, finanzas y contabilidad, que he encaminado un poco a apositar, porque mi hermana también aposita, entonces, pues, siguiendo sus pasos estoy. He elegido esta carrera porque tiene más contabilidad, que es lo que a mí me ha gustado, hacer balances y eso que hemos visto un poquitín este último curso y, pues, he elegido esto. Sí, es una iniciativa muy buena y, encima, cuando te dan la oportunidad, pues, de pagarte la universidad, como es mi caso, pues, es maravilloso intentarlo, al menos.